Son hermosos ruidos que salen de las piernas Atraviesan a la gente y les vuelven los pies Baterías, mancha, querer y guitarra, zapiadas Voces escépticas que cantan de política No te amo, un beso es mejor que te aportes Hoy ya no has llegado a tu laboral No atiendas el mensaje, atiende los cortes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Somos los cantos, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Brindamos el mono, pero no está lo mismo La gente confiando como todos los demás Elis, saco de la gente un grita We are Sudamerican Rockers Blue songs, porque es Sudamerican No nos da compleja revolver los vestidos Mientras vuelvan a copiar y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer Para dioses jamás ganaremos la inmortalidad Todo ese amor está asunto de viñas Gritar y donde has es aprovechado Hoy es un negocio, un ridículo negocio Me pido a hacer lo mejor funcionar Presley, saco de la gente un grita We are Sudamerican Rockers New songs, rockers Sudamerican We are Sudamerican Rockers New songs, rockers Sudamerican Sudamerican Jotes, Sudamerican Lusos Sin mujeres, sin millones, sin calidad No lo hacemos perfecto, no lo hacemos larga No sentimos envidia, pero no es verdad No sentimos en la juventud Sin ninguna vergüenza Sin ninguna vergüenza ¡Vamos! ¡Vamos! 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos! 2 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!